¿Qué es el municipio de Tavio, Cundinamarca? Y saber llevar de la mano con nuestra comunidad, hemos generado diversas estrategias que se han logrado materializar desde aquel momento del año 2020, fortaleciendo aspectos como la gastronomía, hemos visto y hemos notado cuántas habilidades tienen las familias de nuestro municipio, varios de ellos jóvenes, en generar nuevos productos. Por ello, el Festival de la Hamburguesa ha sido uno de esos conceptos innovadores que desde Tavio hemos generado en el marco de la pandemia para una reactivación económica. Cuando estábamos en el aislamiento preventivo obligatorio, se llevó a cabo su primera edición con un gran balance, a través del domicilio que era el único mecanismo permitido en aquel entonces. Ahora, en el año 2021, realizamos hace poco nuestra segunda edición que nos dejó además mejores cifras para una reactivación económica en nuestro municipio. 5.420 hamburguesas vendidas que equivalen a más de 60 millones de pesos, lo cual no solo se traduce en el producto propiamente dicho, sino alrededor de él se generan otras dinámicas igualmente favorables e interesantes. Gracias a esta serie de alternativas en materia gastronómica, a hoy, algunos de esos emprendedores ya son comercio formal en Tavio, lo cual ya les da incluso otra perspectiva de su negocio, de su actividad y también les sirve al municipio porque entran a la formalidad, entran también a cumplir sus deberes dentro del aspecto tributario y la generación de empleo que quizá es el punto más destacado. Igualmente, tenemos adelante la iniciativa de los mercados campesinos, que más que estar consagrada en el plan de desarrollo, encajó perfectamente en los actuales momentos de pandemia. Un número importante, ya un poco más de 40 emprendedores, permanentemente acuden a las jornadas que se realizan cada 15 días en el foro municipal, que es otro gran punto de encuentro de la comunidad en nuestro municipio. Es volver a tener el ambiente de la plaza de mercado que en Tavio era tan solicitado, es tener identidad con los productos que se generan y que se dan propiamente en el municipio de Tavio y con los cuales a unos precios igualmente manejables, accesibles, hemos logrado ayudar en el bienestar que deben recuperar varias de las familias de nuestro municipio. A la par de esos mercados campesinos, semanalmente en el marco del parque principal, llevamos la estrategia de todos los Celsipa próximamente a cambiar un poco el nombre. Lo cierto es que es también reactivación pura, donde las personas, los artistas, los talentosos, los que generan un producto nuevo, tienen un derecho propio asignado por el municipio, donde tienen todas las posibilidades de ofertar ese producto, hacerlo más atractivo y ponerlo en las manos de nuestros visitantes. En este último punto, los turistas y visitantes son los que marcan la diferencia en materia de compras y en materia de reactivación económica. Varios de ustedes vienen de la ciudad de Bogotá, varios de ustedes vienen de otros sectores del país o incluso turismo internacional, que nos están también ayudando a copiar esta idea y a que se materialice de una manera más significativa. Estos, a grandes rasgos, son los proyectos en el marco de la reactivación que ha hecho nuestro municipio de Tavio, también con otros productos típicos. Aquí en Tavio también comemos la fritanga, aquí en Tavio también comemos el tamal de calabaza, que además es un plato instituido en torno a estas temáticas. Y con la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto, hemos generado esos momentos para que se degusten nuestros productos, pero ojo, haya reactivación pura, haya verdaderamente generación de ingresos, que es lo que hemos estado trabajando desde el momento de la pandemia. Ha sido bastante complicado el tema de la reactivación económica por producto, lógicamente, de la pandemia, pero este espacio ha sido una gran ayuda, sobre todo porque es un espejo, es una vitrina, para que nosotros podamos mostrar no solamente nuestro talento, sino también contar las historias que hay detrás de cada uno de todos los emprendimientos, porque no es simplemente un montón de artesanías completamente independientes, sino que hay historias detrás de cada una de ellas, que lo que logran es consolidar eso, un proyecto de posibilitar, ayudarnos y también de mostrar a Tavio como una potencia artística, una potencia en todo lo que es relacionado con las artesanías, con la creación y con el arte. Tavio tiene otra característica, sus termales. Los termales, por una parte, nos posicionan a nivel regional y nacional, y no solo eso, son nuestra principal empresa. Ellos anualmente nos reportan importantes dividendos para la inversión social en el municipio. En esta pandemia, pues esto se ha mermado un poco y en eso debemos ser muy sensatos. Cerca de nueve meses lo tuvimos totalmente cerrado y a la fecha estamos funcionando con aforo controlado. Aún así, nuestro termal nos sigue dinamizando la economía. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nosotros hemos llevado a cabo importantes inversiones en nuestro termal para hacerlo más competitivo y más atractivo. Les cito algunos, inversiones en infraestructura para hacerlo más acogedor y que haya una mayor oferta para nuestro visitante. Y en segundo lugar, lo sistematizamos. Estábamos ya en aras de entrar a la vanguardia de los centros que se dedican a esta atención, pero todo sistematizado. Hicimos una inversión importante, nunca antes dada en nuestro municipio, para que todos los procesos administrativos, el recaudo, los diferentes informes que allí debemos entregar, pues se generen en tiempo real y todo en mayor tiempo y oportunidad, dándole altura, dándole la consistencia e importancia que tiene al fin y al cabo la principal empresa de nuestro municipio. Aquí, en este proyecto de termal, ha jugado un papel muy importante nuestra gobernación, la gobernación de Cundinamarca, en cabeza del señor gobernador, donde en el marco de la pandemia nos envió unos recursos en el marco de la reactivación económica, los cuales se deben y se están ejecutando allí y a su vez generan beneficio directo o indirecto a los comerciantes de nuestro municipio.